Este es un juego interesante Spaces Rápidos en Battlefield Comenzamos Cotorra con Fox Más Catabaco con Falco Uy 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 Excelente Offer Espera bien el Smash DI Y consigue Consigue el Upfield Un Grab Vamos a ver Uy 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 Buen intento del Downfield No conecta Buen Backer para tomar la primera Stock Yo creo que así es Primer Stock para Mariano Cotorra tomando la ventaja Muy buen Shrine Aparte Más Catabaco Muy buen uso Paciente El salto No regala en ningún momento Láser ni nada Regresa Y este es el Edgeguard Más Catabaco Para emparejar Tres Stocks parejas Hasta ahorita Todo muy muy parejo Un juego muy cerrado Uy Ahí no sé Se intenta hacer un Platinum Cancel Backer que sale Le lee el roll Hacia afuera Excelente Off Smash Down Smash Toma el Stock Cotorra cada vez Calentando motores Lo podemos ver Texquilar un poquito Intenta entrar Con un Falling Upper Pero le conectan Un Shrine Y Más que empieza a castigar Downer Eso va a ser Comienzan los combos Un Off Smash Raro Quizá era Optil Entra con Otro Nair Uy Cotorra En peligro Por soltar El Edge Buen ángulo Súper inesperado Realmente Uy De nuevo Muy buena recuperación Aparte Cotorra Off Smash Última Stock De Masca En este Primer juego Todo muy bien Por el momento Uy Doble Drill Nair Maltrade Glaser Uy La reacción Para ese OB Nos vamos A Last Stock Situation Entre estos Dos jugadores Spacey Muy buenos jugadores Y vamos a ver Quien va a tomar La delantera En el encuentro Cotorra O Mascatabaco Buen backer En situación de peligro Le leen de nuevo Leen completamente A Mascatabaco Y le meten Un Opsman El niño El niño Más pincho talentoso Del mundo Primer juego Para Cotorra Además estaba bien frío Ese juego Ahorita si se lo va Le va a ganar duro Le va a ganar duro Se lo va a A torcer A dominar Pues tenemos aquí A Raise G Entrenador Y padre De Mariano Cotorra Primer Stock No Buen DI Aún no es suficiente Invisible Invisible Además Invisible Invisible Shine Turn around Backer No eso Eso fue un style El Xerox de Guerrero El Xerox de Guerrero No porque El Guerrero No tiene internet Para jugar Netplay Leído De nuevo Ya está calientito Velo Velo Me agrada ver A Cotorra Mejor que ayer Mejor que ayer Ayer si Me decepcionó Si ya está jugando Ahorita estaba Ayer y hoy Es que como Como les gustó trabajo Como les gustó trabajo El primer juego Dijo así No mami Si ya Buena Buena Se libera de la presión En el escudo Lo amo No mami Dos stocks Le quedan a Masca Podemos Podríamos ver Un 4 stock No No creo No creo Lo dudo Pero yo quiero Reconocer algo La verdad Yo Conozco a Masca Desde que empecé A jugar Y desde que empezó A él Empezamos casi al mismo tiempo Y es uno de los jugadores Que pasan Como under Pero ha mejorado mucho Sí Me llama mucho Está muy bien Es algo que comentaba Al principio O sea Se ve Se ve muy bien Ambos están jugando muy bien No tiene buenos resultados De torneo aún Pero pues Además tiene un buen Practice partner Juega mucho con track Me doy cuenta ahorita Que quizás Sus opciones En algún momento Mariano Mariano Les está cubriendo bien Todos los roles Los está cubriendo Con off smash Entonces Se está complicando A Masca Tabaco Esa opción Esa situación Es que ve la presión Uy 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 Cotostock 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 Bien Regresa Con calmita Ya Uy Randalillo Muy buena Muy buena Ambos jugando muy bien Felicidades a los dos jugadores Y Cotostock Le En f Rindeillo La